¡Suscríbete! 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 Pues eso mismo. Yo no estoy en conflicto con nadie. ¡Hola! ¿Tienes algún problema? Vaya que sí. Mi campeón, el oso de Tracia, ha huido. Es un asesino, como una hiena acorralada. Ofrezco recompensa. Un buen dinero si sobrevives. ¿Por qué le llaman el oso? No tan deprisa, egipcio. Solo te contrataré si demuestras que eres capaz de acabar con el oso. Veamos si das la talla contra algunos de mis mejores luchadores. Si vives, hablaremos. Y Mestor es un hijo de per... Me ha hecho ganar una fortuna y yo lo he tratado como a un rey. La mejor comida, las mejores putas... Aceptar todas las misiones. ¡Vámonos! 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 ¡Apapapé! ¡A pie ene, mora! ¡Oh! ¿Eres un protector? ¿Tienes un momento? No soy un Filakitai. Soy un Medjay. Ah, claro. Debí darme cuenta. Esta gente no se entera. Nuestros amigos romanos no se toman muy bien la desobediencia civil. ¿Por qué protestan? Temen que le haya pasado algo a nuestro fundador, el Gran Vato. El centurión clausuró su tumba. Hay quien dice que profanó las tumbas. Garabateó una nota en la puerta y regresó tranquilamente a la Acrópolis. Por favor, alguien tiene que investigar sin alertar a los romanos. Y si ese alguien encontrase algo y se reuniese conmigo aquí, estaría encantado de ayudar. ¿Pueden entrar para arriba? Los griegos también tratan con respeto a sus muertos. Y ahora, sufren como los egipcios. ¡Gracias! 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 Perdón. ¿Ves muchos egipcios en cirene? El ratón no juzga a nadie, pero hay que reconocer que destacaste. ¿El ratón? Un apodo raro, amigo. Sí, sí, soy el ratón, porque logro acceder a las baratijas más escurridizas. Si me acompañas a la tienda, te lo demostraré. Tengo arcos, espadas, cetros. No te decepcionaré, garantizado por el ratón, señor... Bayek. Muy bien. Vamos a ver qué tienes por ahí, ratón. Bueno, ya sabes lo que dicen de nuestros amigos latinos. Los griegos inventaron el trío y los romanos añadieron mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Vamos muy bueno! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Glorias para las que más más... ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, Dios mío! ¡Pisos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahí va! ¿Qué hace ese hombre ahí arriba? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Más allá! ¡Ah! ¡Qué cosas lo pasen! ¡No voy a hablar con Ezio! ¡Con Ezio! ¡Señor! ¡Señor! ¡Por aquí! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sí! ¡Hola! Aceptar todas las misiones para tener todo ya, ¿sabes? Entonces... Luego simplemente ir haciendo, en cuanto tenga todo completo Más que nada, por cómo es el juego, si en algún momento, en cuanto tenga todo el mapa, vamos a ir por cercanía de misiones Sean principales o secundarias ¡Principantes! ¡Lepton! ¡Lepton! ¡Sálvame, hijo! ¡No es un delincuente! ¡Nadie! Gracias por detenerte, mi marido también era un protector Llevo días gritando hasta la afonía, y a nadie le importa Cuéntame cuál es tu problema, Nebet Mi Titus, mi pobre Titus, preso en los barracones por tratar de dejar el ejército ¿Es un desertor? ¡No! ¡Un héroe! Se había hartado e hizo frente al ejército de Roma, uniéndose a los rebeldes ¡Por favor! ¡Es mi único hijo! ¡Y todo cuanto me queda! Veré qué puedo hacer. Tranquila A ver... Va a sonar cruel lo que voy a decir Pero... Si te unes a un movimiento, sabes lo que te espera ¿De qué será por él? ¿Qué? Siempreригamos hasta la abuela Aquesta pierda A la abuela Se puede recuperar el ring Por favor de totale ¿Hay algo que le guste? De acuerdo. El debate de lebus y homo que es clorotaron. Siempre es un poco. ¡Plexis asas, arco! ¡No! 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 ¡No hace falta de verdad! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se ha chocado, mentiroso. No, no. 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 No, no.